hola hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo les doy la bienvenida muchísimas muchísimas gracias a los que se han suscrito este estoy muy muy feliz de estar aquí nuevamente hoy quiero hacer un maquillaje inspirado en la princesa tinkerbell bueno en realidad es una hada no sé si está incluida como que en las princesas de disney pero pues es la que me gusta es mi favorita amo sus películas y todo lo que tenga que ver con tinkerbell así que pues si voy a estar recreando un maquillaje es súper fácil sencillo simplemente utilizando los colores que pues le representan a ella que son el verde y el amarillo y los obviamente los brillitos que no tienen que faltar así que pues sin nada que más que hablar vamos a empezar voy a estar aplicando lo que es corrector en mi ceja voy a estar utilizando pero utilizando este que es mi favorito entonces voy a limpiar mi ceja y aplicarlo en mi párpado para estar utilizando lo que son las sombras verdad de una vez voy a irlo difuminando rápidamente y ahí está listo ahí están nuestros dos par y chicos se me había olvidado algo muy muy importante de este video y es que es mi primera colaboración ya que estoy realizándola con Barbie por ahí abajito les estaré dejando lo que son sus, así que pues les invito a que vayan ahí abajito y que le vayan a dejar mucho cariñito de mi parte, claro si ustedes lo desean, díganle que van de parte de AXA y continuamos, continuamos con este pequeño maquillaje voy a estar agarrando esta paletita que tiene un amarillito súper lindo así, voy a estar utilizando este amarillito, entonces no estuve sellando lo que fue mi párpado este corrector se seca muy rápido así que bueno vamos a ver qué tal nos va voy a utilizar esta brochita es medio planita pero bien gordita ahorita solo estoy depositando lo que es el colorcito aquí así que vamos a ver ahí está el amarillito chicos voy a pasar a agarrar otra paletita ya que no tengo todos los colores en una sola y voy a estar utilizando esta paletita que es un librito este es de hadas este de robin hood así que vamos a utilizar voy a agarrar este colorcito que está aquí para aplicarlo en la parte de arriba del huesito voy a agarrar una brochita pequeñita y y y y y y y y y voy a agarrar otra brochita porque voy a utilizar este verdecito que es bien oscuro para aplicarlo en lo que va a ser esta sombra tiene mucho mucha caída lo voy a estar concentrando en esta esquina y 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 voy a pasar a agarrar el mismo marito la brochita nada más la que tenía para que aquí en la parte de arriba no se me pierda el amarillo y y y voy a pasar a agarrar una nueva paleta y va a ser esta voy a utilizar este verdecito que está aquí con la brochita que viene en esta paleta que es como una esponjita y voy a pasar a agarrarla y y la voy a aplicar aquí en esta parte esta es un poco más clarita verdecito más claro y 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 ahí están los ojitos voy a agarrar este 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 es mucho brillito y lo voy a aplicar aquí entre medio donde están los dos colores voy a aplicar en mi lagrimal lo que va a ser de esta paleta de glitters este dorado lo voy a aplicar con esta con la otra parte que tenía limpia y 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 voy a estar utilizando mi Cocoa Contour de Too Faced y voy a estar utilizando este más oscurito y voy a agarrar esta brochita agarrar esta brochita y y y no cuesta nada difuminar este contorno está súper buenísimo y voy a aplicar el rubor y voy a utilizar el de Revlon o Baby aquí que es este y 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 una y una única brochita que tenía que era así pero era bien gordita bueno es bien gordita pero en este momento no sé dónde la metí dónde la no sé dónde está voy a pasar nuevamente esta brochita poquito un poquito porque sí me pasé con el rubor es que de verdad ustedes amo el rubor no me importa quedar así como que bien es extravagante voy a pasar a agarrar el iluminador voy a utilizar este el veintiúnico el único es el único de ustedes a ver el globo ya que me pasé a ver el globo ya que me pasé bueno bueno con esto no me voy a exaltar tanto voy a aplicar un poquito aquí en mi nariz también con esta brochita voy a aplicar aquí ahí está niñas me va quedando esto ahora sí nada más voy a aplicar este labial bueno estoy queriendo aplicar este porque bueno Tinkerbell usa un un labialcito rojo pero no estoy segura vamos a tratar a ver qué tal ganece este de alma y este el gloss por encimita y ese es el que le da como que ese brillito así estrambótico y pues que me falta voy a aplicar un poquito de sombra por lo que es en la parte de abajo de mi de mi ojito ay niñas esto este brillito me dio trabajo de verdad no lo había utilizado ni una vez no sabía que me esperaba niñas niñas ahí aplique un amarillito voy a estar sellando todo el maquillaje con este spraycito este este es de Mario un poquito un poquito y ahorita regreso con ustedes chicas ya regresé me hice este moñito me saca estos pelitos este espero les haya gustado muchísimo este este maquillaje tanto como a mí chicos y no olviden por favor este este ir allá donde Barbie este y dejarle todo el cariñito si ustedes gustan y así es como finaliza nuestro maquillaje nos vemos en un próximo video y por favor no olvides suscribirte si te gustó el video y pues sin nada más que hablar yo me despido de ustedes hasta un próximo video bye besitos adiós 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 adiós